La Contraloría congeló la toma de razón de todos los contratos del Estado con fundaciones sociales, mientras siguen las auditorías a los convenios de entrega de recursos del Ministerio de Vivienda en cada región del país. Después de las fuertes lluvias, las viviendas de emergencia se van a reconstruir en zonas seguras. El lunes comienza el pago del bono de enseres y la entrega de alimentos para los animales empieza este viernes. Por séptima vez consecutiva aumentó el desempleo. En el trimestre de marzo, abril y mayo llegó a 8,5% y atención, en las mujeres se encumbra a 9,1%. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Frente a las investigaciones por la entrega de dineros del Estado a las fundaciones sociales, la Contraloría decidió congelar la toma de razón de todos los contratos. En la región de Ñuble, el presidente Gabriel Boric se comprometió a colaborar con las investigaciones y ordenó revisar los convenios en cada región del país para detectar y sancionar cualquier irregularidad. Si hay responsabilidad política, dijo el mandatario, se hará valer. En el momento en que estalló el escándalo por la asignación de 426 millones de pesos del Ceremi de Vivienda de Antofagasta a su fundación, Daniel Andrade era pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez. Es ingeniero civil mecánico de profesión, pero también ha entregado boletas por asesorías comunicacionales en varias campañas políticas de militantes de su partido, Revolución Democrática. Por ejemplo, cobró casi 4 millones de pesos a la actual delegada presidencial del Bio Bio cuando Daniela Dresdner era candidata al Senado el 2021. Y cobró también una cifra cercana a 4 millones de pesos por una asesoría comunicacional a la actual Ceremi de Educación de los Lagos, Daniela Carvacho, en su candidatura a la Cámara de Diputados. Hoy, Daniel Andrade, junto al ex Ceremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, está siendo investigado por la Fiscalía en calidad de imputado. La alerta por la asignación de millonarios fondos del Ministerio de Vivienda a distintas fundaciones en Chile detonó una drástica decisión de la Contraloría. Congeló la toma de razón de todos los contratos en curso. Hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos, es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas. Y nosotros, como Contraloría, hemos tomado una decisión que es suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. En Antofagasta, el ministro de Vivienda recorrió los campamentos y conversó con sus dirigentes para chequear si los trabajos comprometidos por la Fundación Democracia Viva se concretaron o no. Carlos Montes entregó tres archivadores con información al fiscal de Antofagasta y regresó a la capital para reunirse con 18 fundaciones. El objetivo es mejorar el mecanismo de asignación de recursos del Estado para evitar brotes de corrupción. Y de todo ello dio cuentas al presidente Gabriel Boric en La Moneda. Pero más denuncias se han puesto sobre la mesa. La Fundación Urbanismo Social, que trabaja desde el año 1999 y sí cuenta con experiencia en proyectos habitacionales, se han adjudicado millonarios proyectos en varias regiones, entre ellas el Maule, y allí el actual Ceremi Rodrigo Hernández fue parte en el pasado de dicha fundación. Es una persona que ha sido bastante competente en su desempeño y vamos a ver de las cuestiones que están circulando que tiene algún fundamento. Lo que yo le puedo decir es que al igual que en el Norte, el día de mañana parte un equipo del Ministerio de la Vivienda, del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia. ¿A la región del Maule? A la región del Maule y a conversar con las distintas autoridades. A nuestro gobierno, en este caso, lo que le corresponde es colaborar con las investigaciones que decrete la Contraloría y así lo vamos a hacer. Que no le lleva ninguna duda. Yo, además, he instruido a los diferentes ministerios a que acá se actúe proactivamente y se revisen los casos y en cualquier lugar en donde hayan cosas irregulares, esto se corrija y se sancione donde corresponde. Pero también es importante que seamos capaces de distinguir y no metamos a todo el mundo en el mismo saco. Cuando se presume que todos son igualmente responsables por hechos distintos, al final nadie termina siendo responsable. Y por lo tanto, yo tengo el deber también de diferenciar. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que, en mi criterio, corresponden. Pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida en que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabilidad política, se hará valer. Después de toda la información que ha circulado en la prensa y en las redes sociales, en la región del Maule, el fiscal inició una investigación. Pero remitió la información que posee a la Fiscalía de Antofagasta. Toda esta investigación se abrió de oficio, señalo con el Ministerio Público, y además fue derivada a la Fiscalía de Antofagasta para su investigación. No hay diligencias de que traen el Maule. Hemos coordinado con el fiscal Alguilar con quien conversamos esta situación y hemos preferido, digamos, que la investigación se vincule a aquella que está iniciada. Siguiendo la instrucción del presidente Boric, en todas las regiones del país, se han ordenado auditorías para fiscalizar todos los convenios de entrega de recursos a fundaciones. En Los Lagos, el gobernador Patricio Vallespín fue foco de críticas porque una fundación que históricamente es presidida por el gobernador regional recibió una asignación de recursos de mil millones de pesos. Reaccionó molesto por la publicación de prensa y aseguró que este proyecto, al igual que otros, son revisados para acotejar que el trabajo se hace. Sobre la molestia del gobernador Vallespín nos informa Vértice TV. Este fue el titular de la nota publicado en el sitio web de Meganoticias que encendió las alarmas en la oficina del gobernador regional de Los Lagos. El artículo hablaba de la transferencia de recursos desde el Consejo Regional a la Fundación Chinquihue, organización que, históricamente y según sus bases, es presidida por la máxima autoridad regional. Defenderé siempre, a muerte si es necesario, la libertad de prensa. Pero también exigiré, sin excepción, la responsabilidad de los medios de informar con rigor. Nosotros vamos a evaluar jurídicamente si hay acciones legales que corresponden con la seriedad y responsabilidad que eso involucra. No lo dije, pero fue obvio. El primer titular que sacó Megan lo cambió a la media hora después porque se daba cuenta que estaba cometiendo una injusticia. Ahora, ya lo publicó. El daño ya se ha hecho. Y por eso es que vamos a evaluar si amerita alguna acción legal con el mérito que corresponda. Insisto, no le temo a la casería de brujas. Nunca. Y responderemos todo lo que tengamos que responder. Pero suposiciones y distorsiones no son tolerables porque estamos hablando de la honra de las personas. Respecto de la entrega de recursos desde el gobierno regional a la corporación Kimun, organización en la que presta servicios el excandidato presidencial de la lista del pueblo Diego Ancalao clarificó que los recursos se entregaron luego de una presentación de un proyecto al Consejo Regional que fue aceptado. No es efectivo que nosotros hayamos hecho algo a sabiendas que el señor Ancalao trabajaba en esa organización. Nosotros autorizamos porque se presentó una propuesta Kimun razonable, pertinente, con contenido específico que estamos evaluando por cierto cómo lo está haciendo y si lo están haciendo bien seguirán y si no, no. El 15 de noviembre su representante legal es el señor Jaime Winkahuel no el señor Ancalao el señor Ancalao fue contratado después de haber tomado nosotros la decisión por ellos y tendrán que responder por las tareas específicas que le dan el señor Ancalao o al que sea rubio, moreno, mapuche, hombre, mujer es responsabilidad de la institución que está prestando el servicio para el cual se entregó una propuesta y se le asignaron recursos. No tengo más criminal respecto al punto porque yo no hago condiciones previas qué tipo de profesionales deben ponerse. Cabe institución responsablemente porque así son y por eso va a responder por su patrimonio si hacen mal la pega contratan a las personas que estiman pertinente para hacer bien esa pega. En la conferencia además se realizó una presentación del trabajo que realiza el gobierno regional y cómo se realiza la entrega de recursos a organizaciones y fundaciones en que la máxima autoridad regional es miembro activo. Casi 3.500 personas sufrieron daños en sus casas por las lluvias del fin de semana principalmente en las comunas de Rankil, San Carlos, Trehuaco, Ñiquén, San Ignacio y Chillán. El presidente Boric viajó a la zona y recorrió las comunas con más daños para coordinar los esfuerzos para restablecer las rutas cortadas. Francisco Arregada con el informe. Se cumplió una semana desde que un sistema frontal golpeó con fuertes lluvias a las regiones desde Valparaíso a la Araucanía. A nivel nacional, Senapred mantiene cuatro alertas vigentes. Dos personas han fallecido por caídas de árboles y dos permanecen desaparecidas, reportadas como presuntas desgracias por las policías. En Ñuble, casi 3.500 personas resultaron con daños en sus viviendas a causa del agua. Las comunas más afectadas fueron Ránquil, San Carlos, Trehuaco, Ñiquén, San Ignacio y Chillán. El presidente Gabriel Boric visitó la región para realizar una inspección a las obras de reposición de la ruta Coihueco-Losqueñes, donde la crecida del río se llevó el camino. Confirmó que el próximo lunes se entregarán las primeras viviendas de emergencia para quienes lo perdieron todo y estarán emplazadas en un lugar seguro. Hay lugares en los cuales no se puede construir y por lo tanto estas emergencias no pueden terminar con soluciones de emergencia que se vuelvan permanentes, sino que también tenemos que preguntarnos y ahí los gobiernos regionales van a jugar un rol muy importante en conjunto con los municipios cómo generamos condiciones de habitabilidad en el largo plazo en atención a las condiciones que tenemos en Chile porque este tipo de fenómenos climáticos con la crisis climática van a ser cada vez más frecuentes. Además, ese mismo día comenzarán los primeros pagos del bono de recuperación de hasta un millón quinientos mil pesos. Los montos dependerán del nivel de afectación de las viviendas. Para las familias agrícolas y ganaderas desde este viernes se entregarán más de cuatro mil millones de pesos para la compra de alimento de animales. Se va a traducir en montos de entre cuatrocientos mil y cien mil pesos que van a ser entregados a usuarios y no usuarios de INDAP ya sea en dinero o en especies para alimentación de ganado aves y abejas. Esto es algo que permanentemente los sectores rurales nos dicen muchas gracias por la preocupación por las viviendas por la conectividad de camino pero nosotros vivimos de nuestros animales vivimos con nuestros animales y por lo tanto necesitamos poder sostenerlos ellos también. En todo el país más de veintiún mil personas quedaron damnificadas mil setecientas setenta y tres fueron enviadas a albergues y seis mil setecientas cuarenta y cuatro continúan aisladas respecto a las viviendas destruidas por el sistema frontal hay casi cuatro mil casas con daño menor dos mil ochocientas con daño mayor y mil seiscientas fueron completamente destruidas. Vamos al Maule decenas de familias que viven en los sectores cordilleranos de la provincia de Curicó están completamente aisladas la ruta a los queñes está cortada en varios puntos y es imposible llegar en vehículo a los poblados el municipio de Romeral está abriendo caminos por propiedades particulares para acudir a socorrer a las comunidades la reposición de las rutas solo será posible una vez que bajen los cauces de los ríos Contivisión con el informe Sin antejardín y menos caminos han quedado estos vecinos si hasta los vehículos están cayendo al lecho del río Existen cuatro cortes en el camino siendo el del kilómetro 38 de la ruta J55 imposible de superar Ante ello la única forma de poder llegar al sector alto de Romeral ha sido mediante aeronaves que están llegando con alimentación y medicamentos Tenemos a la localidad totalmente aislada y también tenemos familias cerradas que también necesitan nuestra ayuda que estamos haciendo ayuda a través de infantería con vecinos también que han podido bajar en vehículo a caballo para llevar ayuda hacia los sectores más alejados pero este es uno de los puntos más críticos de los cuatro puntos que tenemos Para algunos poblados intermedios de la ruta cordillerana de Romeral el municipio logró algunos acuerdos para realizar caminos de emergencia por interior de algunas propiedades particulares verdaderas huellas de camino que permiten a quienes están aislados entre el kilómetro 29 y 28 poder recibir con Baquiano de la zona asistencia en alimentación Solicitamos a la autoridad especialmente de Vialidad que con prontitud nos puedan arreglar estos caminos porque si no la comunidad está aislada hemos conseguido con las compañías de servicios básicos tanto Covertida Eléctrica y Agua Nuevo Sur para restablecer la energía eléctrica y también el agua potable para la localidad Esto es uno de los cortes más grandes que hemos tenido en el camino y por eso solicitamos que se pueda restablecer lo antes posible la conectividad vial en la comuna Romeral especialmente entre los maquis y los queñes y los queñes y los maquis y la comuna Romeral y la provincia de Curicó Si bien son muchos los pequeños poblados que se ubican en la ruta de la cordillera la situación más compleja es en los queñes sector en donde no hay cómo llegar vía terrestre Sé que lo están pasando a lo mejor más mal que nosotros que se llevaron como cinco casas nosotros no hemos pasado por eso pero también estamos viviendo una situación grave acá porque está el camino cortado y no sabemos hasta cuándo no se va a poder pasar a comprar vibres Para el lado de los queñes hay hartas familias y ahí de hecho yo creo que deben de haber por lo menos unos 50 ¿Cuáles son las únicas posibilidades que tiene la gente para salir de los queñes? Pero yo le diría que casi sería esta la única alternativa porque por allá se cortó todo el camino y son muchos tramos y aquí en este lado por lo menos hay más vecinos hay más gente por este lado entonces ahí es donde hay la conectividad pero esta es la única ruta le diría yo La reposición de las rutas solo se podrá realizar una vez que bajen los cauces de los ríos y estero de la zona por lo pronto a caballo se intenta llegar a los poblados que están aislados mientras que en el caso de los queñes a través de una labor aérea de carabineros el ejército y la empresa Bio Bio por séptima vez consecutiva subió el desempleo en los meses de marzo abril y mayo llegó a 8,5% y atención porque entre las mujeres el desempleo es de 9,1% y 8,1% en los hombres los sectores más afectados fueron los hogares como empleadores la construcción y las actividades inmobiliarias y un antecedente más el trabajo informal llega al 27% las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Atacama con 10,3% seguía de O'Higgins con 10,1% mientras las regiones con menor tasa de desempleo fueron Los Lagos con 4,3% seguía de Magallanes con 4,7% finalmente el alza en las personas ocupadas se produjo en los sectores salud comercio y transporte mientras los principales descensos se presentaron en hogares como empleadores construcción y actividades inmobiliarias vamos a la pausa y regresamos de inmediato no se vayan aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza prevengamos enfermanos de gravedad o morir si tienes 65 años o más estás embarazada o gestando acude a vacunarte tus spam más información en minsal.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile participa en el concurso historias de nuestra tierra 2023 que releva mitos leyendas y relatos del mundo rural de Chile pueden participar niños niñas jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos poemas y dibujos podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen infórmate más y envía tu obra en historias de nuestra tierra punto cl el cuento es que todos participen hospital 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 camas UCI camas UCI licencia médica licencia médica autocuidado autocuidado ministerio de salud ministerio de salud residencia sanitaria residencia sanitaria te estuvimos esperando por tanto tiempo sabíamos que no iba a ser fácil que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura conocí un planeta habitado si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías hasta que llegaste a nuestras vidas hola hola Sofía hola Sofía ¿Quieres conocer tu pieza? tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo hayamos podido hacerte inmensamente feliz tú puedes ser la familia de acogida de un niño niña o adolescente y cambiar su vida para siempre gobierno de Chile presentes por un mejor futuro viajamos a la región más austral del país la fuerte caída de nieve en Punta Arenas terminó con la declaración de zona de emergencia de parte de Senapred el municipio ha tenido que esparcir 60 toneladas de sal en las calles y ha movilizado maquinaria pesada para despejar las zonas más afectadas por la nevazón y TV Patagonia nos cuenta ya se han esparcido 60 toneladas de sal en la comuna de Punta Arenas debido a las últimas precipitaciones de nieve los accesos de distintos sectores del periurbano de la comuna se han visto afectados se mantuvo los turnos funcionando hasta cerca de las 22 horas 23 específicamente posteriormente el turno se volvió a activar a contar de las 03.30 horas de la madrugada del día de hoy seguimos trabajando con dos motoniveladoras en los sectores de Pampa Redonda el sector Monteverde y sector Andino con una retroexcavadora se procedió digamos al retiro y al despeje de nieve con el camión salero también que está implementado con una pala salera se está trabajando con dos motoniveladoras en el sector de Pampa Redonda y Monteverde se logró sumar una más gracias a la gestión de Senapred para llegar al sector del Oteo Versalovich y Ojo Bueno 16 funcionarios se han incorporado tanto técnicos como auxiliares las tres camionetas como te digo y los tres camiones saleros que son de ocho toneladas cada uno así que estábamos digamos trabajando en ello y estamos a la espera y seguimos manteniendo los mismos turnos dado que se prevén bajas temperaturas posteriormente después de este evento instan a la comunidad que frente a cualquier imprevisto provocado por las heladas se pueda solicitar asistencia comunicándose al 800-800-134 línea de emergencias dispuesta por la municipalidad de Punta Arenas en la Araucanía una persona fue herida de balas en un ataque de 10 personas integrantes del grupo resistencia Mapuche Mayeco el atentado ocurrió en un predio de la comuna de Victoria una familia fue amenazada y luego los desconocidos prendieron fuego a las instalaciones Universidad Autónoma Televisión con el informe así se quema la casa toda una vida trabajando somos una persona humilde así queda todo destruido a la nada malditos fueron 10 los encapuchados que integraban el grupo armado que irrumpió violentamente en el fondo La Huacha en la localidad de Inspector Fernández zona rural de la comuna de Victoria los atacantes que vestían ropa de camuflaje intimidaron a 5 personas y a una de ellas un hombre de 66 años le dispararon en la cadera los atacantes quemaron una casa tres bodegas una camioneta y máquinas agrícolas las pérdidas fueron avaluadas en cerca de 600 millones de pesos un grupo de 10 individuos a rostro cubierto proceden a intimidar a un grupo familiar de 5 personas intimidándolos a salir del domicilio y posteriormente proceder a la quema de este domicilio particular de tres galpones de una cantidad no determinada de máquinas agrícolas y del robo de una camioneta los autores del atentado también derribaron árboles para bloquear caminos y así huir de la policía el gremio de los agricultores volvió a exigir más seguridad y reiteraron que los grupos violentistas están disparando a matar quemaron todo lo que estaba en el campo esto es lo que vive en la región de la urgencia habitualmente es una región que queremos avanzar en soluciones pues lamentablemente tenemos grupos terroristas que lo único que hacen es querer disparar a matar al sector agrícola es por eso que siempre hemos pedido al gobierno poner más mano dura poner más firmeza el atentado ocurrió cuando la ministra del interior Carolina Toá participaba de un encuentro con empresarios y autoridades políticas de la región donde se abordó el problema de la violencia en la macrozona sur hay señales de que hay grupos en esta región que no tienen intención de dialogar pero lo importante es que hay una mayoría que sí tiene intención de dialogar y cuando la acción del estado es efectiva y muestra que el camino de los actos violentos no consigue resultados pero sí se consiguen resultados a través de medios democráticos de medios legítimos entre los cuales está la protesta pero no está el homicidio no está disparando a agricultores no están quemando máquinas con las que se desarrolla actividad económica entonces claramente a pesar de que haya grupos que no quieren dialogar hay una comunidad regional que sí está buscando el camino del diálogo el ataque se lo adjudicó el grupo resistencia mapuche mayeco que pide el regreso de presos mapuche a la cárcel de Angol con esta acción violenta se elevó a 86 el número de atentados este año en la Araucanía mucha atención en Antofagasta la PDI informó que se ha registrado un fuerte aumento de denuncias por delitos sexuales el 2021 recibieron 761 denuncias y al año siguiente 961 la brigada de delitos sexuales detuvo a 56 personas y otro dato preocupante la mayoría eran familiares o personas cercanas a las víctimas Antofagasta TV nos informa las denuncias por delitos sexuales son una de las ramas investigativas más sensibles en la cual la policía de investigaciones trabaja las denuncias por delitos sexuales históricamente han sido uno de los delitos mayormente indagados por los detectives alcanzando los 762 casos en 2021 cifra que según los registros aumentó durante el 2022 alcanzando los 961 casos investigados puede haber sido el producto de la pandemia que aumentó ahora para el 2023 igual ha subido un poco generalmente los abusos las labores de los detectives también han mostrado resultados en la región de Antofagasta dejando un total de 56 personas detenidas en 2022 en el contexto de delitos sexuales las estadísticas indican que la mayoría de las personas serían familiares o personas que se mantienen en el núcleo cercano las personas de repente por ejemplo salen a trabajar dejan con una persona cercana al cuidado al menor y este queda vulnerable y ahí el abusador digamos hace tocaciones o incluso violación a estos menores de edad esta unidad presenta un total de 15 personas detenidas en el contexto de violencia intrafamiliar episodios graves y para lo cual desde Cernamec cuentan con una oferta programática disponemos de centros de la mujer los cuales pueden servir para poder orientar a las mujeres informar respecto de los canales de denuncia que existan y entregar acompañamiento psicosocial al respecto así como también mantenemos un centro de reeducación de hombres que sirve también para aquellos hombres que ejercen violencia en contexto de pareja para poder también resignificar procesos de violencia vividos en su vida hacia sus parejas las principales recomendaciones que entregan desde la policía de investigaciones están relacionadas a efectuar la denuncia oportuna para aportar la mayor cantidad de antecedentes y no deshacerse de la evidencia todo esto a fin de que los detectives puedan investigar lo antes posible sobre este delito que deja huellas irreparables en las personas viajamos al norte en Iquique los estudiantes del colegio inglés tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de un sismo de alta intensidad en el camión simulador sísmico de Senapred alumnos profesores y apoderados pudieron experimentar diferentes tipos de movimientos telúricos y el objetivo es educar sobre cuándo realizar una evacuación preventiva para evitar tragedias y Iquique TV nos cuenta de la experiencia en la región de Tarapacá recorriendo distintos puntos de la región estará el camión simulador sísmico del Servicio Nacional de Prevención de Riesgos de Desastre cuyo objetivo es educar en torno al riesgo de un movimiento telúrico y cómo prepararse para enfrentarlo lo primero es enseñar a aquellos niños niñas que no han vivido nunca un sismo de gran envergadura cómo se siente un terremoto que este simula uno de 7.9 pero sobre todo nos interesa reforzar respecto de las medidas de prevención de las medidas de mitigación y las de preparación que hay que tener mantener coordinaciones en los establecimientos educacionales y en la familia entre otras acciones son parte de las recomendaciones que imparte el Senapred junto a la experimentación que brinda el simulador la idea de traerlo acá mostrárselo a los niños es que ellos sientan precisamente esta sensación de un verdadero terremoto esta sensación de seguridad de que le impida mantenerse en pie en donde le indica que es su primera señal a la cual ellos tienen que comenzar a evacuar de forma preventiva a un punto seguro este simulador nos permite transmitir es que cuando una persona no logre mantenerse en pie producto un movimiento sísmico esa es la señal más clara para evacuar para alejarse de las zonas que están cercanas al mar porque efectivamente podría producirse un sismo un tsunami con posterioridad digamos es buena para ser un país muy sísmico que representa lo que pasaría ante una ocasión así primero me ajusto con mi familia y guardo la calma y después yo que vivo en departamento subo al último piso es bueno porque así experimentas lo que puede pasar en la vida real o sea y tienes que tomar precaución en todo eso le ha servido harto ver cómo se siente un sismo más o menos para que ellos vayan aprendiendo que en caso de sismo a veces uno no se puede mantener de pie entonces hay que esperar que termine el sismo para después hacer la evacuación correspondiente los más pequeños que nunca han vivido un terremoto efectivamente se sorprende y ahí toman conciencia efectivamente hoy realmente ellos nunca pensaron que ese movimiento les podía sacudir tanto efectivamente tienen un aprendizaje con respecto a estos movimientos nos vamos tranquilos nos quedamos tranquilos como institución estará recorriendo diferentes puntos el camión simulador sísmico en la región difundiendo la importancia de siempre estar preparado ante un eventual terremoto y antes de cerrar el histórico reloj de la torre de la estación Barón será restaurado el gobierno regional va a destinar 120 millones de pesos para revivir este monumento histórico que data del año 1852 y es considerado como el último sobreviviente del primer sistema ferroviario de la región nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web y nos encuentran también en las redes sociales como siempre muchas gracias por acompañarnos un abrazo grande y hasta pronto asociación regional de canales de televisión de señal abierta de chile arcatel presentó portavoz noticias de chile de chile Gracias por ver el video.